Muy buenas noches Qué gusto de verlos Qué gusto de encontrarnos con ustedes Sé, lo intuyo, lo siento, están listos Pero antes de ver su última presentación O sus últimas presentaciones Veamos cómo llegan hasta este escenario, mira Ha sido un proceso realmente hermoso También de mucho esfuerzo, de harto sacrificio Que ha sido un corto plazo En donde he tenido que lograr llegar al nivel De bailarines profesionales De bailarines que se han dedicado toda su vida a la danza Entonces siempre supe en el primer momento Que iba a ser un doble reto para mí Muy buena presentación, muy sincronizado Y esto es muy difícil cuando uno baila poco tiempo juntos Yo pienso que estaba estupenda Hoy día me encantó Se notó que lo pasa bien Para ser bien honesta Mi expectativa siempre fue como Llegar a lo más lejos posible Pero no sé si me pensé Que lo más lejos posible Iba a ser llegar a la instancia final Qué increíble crecimiento Camila Tú tomaste clases antes Entonces eres un talento natural Nuevamente establecé las tremendas condiciones Que ella tiene para el baile Y que por lo que se nota son naturales Realmente me gustó un 9 ¡Muchas gracias! ¡Nueve puntos! ¡Súper calificación! Cuando le dan ese valor al trabajo Cuando hay un reconocimiento Por todo el esfuerzo Siempre es emocionante Señorita Andrade Ustedes todo una sorpresa Sin duda Camila Eres sorpresa de esta temporada Esta experiencia la voy a recordar Como una experiencia única Como una afortunada De poder haber experimentado Tantas sensaciones y emociones En un corto plazo Y lo voy a guardar aquí eternamente En el último baile De aquí se baila Camila Andrade y Bastián Retamal Pop Y conectaremos nuestros cuerpos Con el cuerpo de otro Con su energía Y nos conectaremos y seremos solo uno Sí, solo uno señoras y señores La presencia de Camila y Bastián La dupla que abre los fuegos En esta, la última noche El último baile El último suspiro De esta convocatoria La llamada Aquí se baila En esta oportunidad Talento Versus fama Más boicha Más boche Más bocha No sé cómo se dice Mucho más Muy buenas noches Camila Buenas noches Sergio Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Es verdad Es verdad lo que dicen ahí Los pasillos ¿Qué cosa? Que este programa Te había enseñado algo Muy importante Me ha enseñado muchísimas cosas Pero por sobre todo Me ha enseñado a creer en mí Y eso es muy valioso ¿Cómo así? Sí porque yo lo mencioné En otra ocasión Que esta es un área Que yo siempre he admirado mucho Pero que nunca viví en profundidad Como en esta temporada Jamás lo había hecho Y cuando entré acá Me di cuenta del gran desafío que era Y que es Y la verdad es que Hay bailarines espectaculares Tengo competidores Compañeres y compañeras Que son extraordinarios Y llegar rápidamente A estar en esa primera línea No fue fácil Pero creí en mí Bastián creyó en mí Mi familia El jurado también creyó en mí Me siguió en esta carrera Y soy muy agradecida de eso Hoy día es puro agradecimiento Hoy día Me siento más afortunada que nunca Hoy día estamos de fiesta Señoras y señores Y alguien que ha sido una fiesta Cada noche En cada presentación Que siempre nos ha iluminado Con esa sonrisa Es el señor Bastián Redamal ¿Cómo nos ¿Cómo nos trata de explicar Este momento Bastián? Hola a todos Estamos felices La verdad Desde la primera temporada Hasta ahora Ha sido una aventura Muy linda De mucho aprendizaje Aquí está Betsy también Acompañándonos Entonces nada Estoy agradecido Con la producción Agradecido con la producción Por tomarnos en cuenta A mí por lo menos Con el jurado Por todas sus críticas Sus consejos A ti Sergio Porque siempre nos da energía Y A mi reina Porque Sin ella no lo hubiésemos logrado Y de verdad Se ha esforzado muchísimo Un hombre Dos caminos Está claro ¿No? En estos 58 Momentos Que hemos vivido Un hombre Dos caminos Aplausos Para Camila Aplausos Para el señor Bastián Redamal ¿Les parece? ¿Escuchamos al jurado? Comenzamos con nuestra presidenta Karen Connelly Muchas gracias Sergio Señorita Andrade Señor Redamal Maestra Buenas noches Me alegro Verlos aquí En la final Gracias Lo encuentro Muy muy bueno Fue una coreografía movida Con fuerza Con acentos Muy bien hechos Me encantó Verla acompañado Con el cuerpo de baile Y bailando a par Con el cuerpo de baile Gracias Subió en un lift Con los pies sueltos Pero arriba Los estiró Y nos hizo caso Le felicito Muy muy linda Su coreografía Gracias maestra Muchas gracias Escuchamos las palabras De Neyla Cátinas Hola Camila Hola Bastián Hola profe Camila No lo sé Cómo lo haces Pero brillas Con una luz Tan linda Tan bonita De verdad Que llena ese escenario Ya con primer paso Que lo haces Bailaste con cuatro bailarinas Profesionales Y de verdad Que yo lo vi solo a ti Ni siquiera Miré a Bastián Y Bastián Es un bailarín Extra bueno Extra profesional De verdad Que te felicito Con este logro Llegar aquí al final Y quiero invitarte A mi club social Les dan Bainelas Tomar las plazas Conmigo Estamos en Hotel Director En Vitacura Así que Lunes Miércoles Jueves Estás invitadísima Contáctame Contáctate conmigo Y de verdad Que yo espero Espero verte ahí Gracias Neyla Bastián Yo también ¿No? No lo sé Voy a pensar Muchas gracias Neyla Verdad de todo corazón Tu invitación Y eso significa Que crees en mi Que ves un potencial Y eso se agradece de verdad Lo estás haciendo Super super bien De verdad que te felicito Y ojalá te vaya bien Y bailes una vez más Muchas gracias Debo decir Que sí Los agradecimientos corren Pero aquí hay varios Que queremos que nos inviten también No, no, no No, no Porque sabe que Mire, cortela Por favor ¿Dónde va a ser clase? ¿En el Estadio Nacional? Lleva 40 personas invitadas Incluida yo y mi mejor amiga O sea, si va ella Yo no voy Porque de ahí va a ser el loco Todo aquí se va Y la está invitada A las clases De Neyla Yo pago Bueno Esta vez nuestra participación Es bastante breve Así que me voy a permitir No hacer ningún tipo de corrección Porque para qué ¿Para qué le voy a decir lo malo Si no lo puede corregir? Porque hoy día esto se acaba Me encantan estos montajes Ojalá si haya una nueva temporada El señor Merino Contrate a todos estos bailarines Ví a la señorita Cepeda Ví a la señorita Muñoz Ví al señor Falcón También quiero valorar A los chicos que no están En esta temporada Y vinieron a acompañar A sus ex compañeros Tiraron plata Ah ya Porque ya Aburranse de tirar plata Y no traerla para acá No, no están los tiempos No están los tiempos No es que la temporada anterior Tiraban plata Después la recogía el beduino Y se la llevaba rapidito Me encantó Me encanta esta canción Me encanta esta Me encanta Camila Cabello Por lo demás Cambios de ritmo Usted no destiñe Absolutamente nunca Para qué voy a repetir Lo que dijeron mis compañeros Ha sido una tremenda sorpresa Un agrado Un placer Un honor Verla bailar Así que tome las palabras De Neyla Porque con esa materia prima Usted podría estar perfectamente bien En la próxima temporada Compitiendo con los mejores Cuando volvamos a ser talentos Por sobre la fama Y ustedes en sus casas Pónganse a tomar el teléfono Porque hoy día El ganador Lo eligen ustedes Y no nosotros Felicidades chicos Y muchísimas gracias por todo Gracias a ti Gracias a ti Gracias a los tres Muchísimas gracias por toda esta temporada Y a la gente en su casa También por supuesto Gracias por el apoyo Muchísimas gracias A ustedes Los aplausos Otra vez Para Bastián Y para Camila Esta noche En la última velada La última noche Que aquí se baila Pero yo ¿Sabes qué? No Yo quiero hacerlo desde acá Si me lo permiten ¿No? Porque todo el tiempo He sido testigo Del jolgorio Permítanme decir Del hueveo Que tienen acá Todas las noches Los participantes Muchas gracias A cada uno de ustedes Por estar acá Gracias por conectarse Con sus compañeros Ustedes también son Protagonistas De esta historia Y no nos enorgullece Que nos acompañen En esta velada maravillosa Muchas gracias A todos Ok